Os presento la cara oculta de mi primera semana en iRacing. La cara oculta de mi primera semana en iRacing. La cara oculta de mi primera semana en iRacing. La cara oculta de mi primera semana en iRacing. La cara oculta de mi primera semana en iRacing. La cara oculta de mi primera semana en iRacing. La cara oculta de mi primera semana en iRacing. No, no, no. 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 No, no, no.